De 156 países evaluados, las Naciones Unidas develó, tras un minucioso estudio que Finlandia es el país más feliz del mundo, seguido de Noruega, Dinamarca, Islandia, Suiza, Holanda, Canadá, Nueva Zelanda, Suecia y Australia. Pero no solo los países nórdicos gozan de felicidad. La pequeña Costa Rica en el centro del continente americano vuelve a estar entre los primeros de la lista, este año ubicándose en el puesto 13 del mundo y manteniéndose como la nación más feliz de Latinoamérica, según las conclusiones del Informe Mundial sobre la Felicidad del 2018, elaborado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas. Este estudio evalúa el Producto Interno Bruto, per cápita de cada país, el apoyo social, la esperanza de una vida sana, la libertad social, la generosidad y la ausencia de corrupción. En Centroamérica, después de Costa Rica, en el ranking se encuentran Panamá, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. La nación más triste es Burundi, antecedido por la República Centroafricana y el sur de Sudán. Entretanto, en Latinoamérica, Venezuela, en el puesto 101, refleja la tristeza de sus habitantes. Un dato curioso de la edición 2018 del Informe Mundial sobre la Felicidad es que por primera vez desde que se comenzó a realizar el estudio en el 2012, la investigación ha recogido la felicidad de los migrantes en 117 países. Finlandia destacó en esta clasificación, al igual que en otras categorías. Entretanto, el país donde los inmigrantes están más tristes es Siria.